Bueno, les voy a explicar por qué acordes se conforman el círculo armónico de un Sol mayor. Empezamos con el acorde de un Sol, después el acorde de un La menor, después un Si menor, después un Do, un Re y un Mi menor, ¿sí? Entonces, estos acordes conforman el círculo armónico de un Sol, que es Sol, La menor, Si menor, Do, Re y Mi menor, ¿sí? Bueno, ahora les voy a explicar por qué notas se conforman cada acorde. Empezamos con el acorde de un Sol. Este acorde se conforma por las notas de Sol, Si y Re. Estas tres notas conforman el acorde de un Sol mayor. Después vamos con el acorde de un La menor, que está conformado por las notas de La, Do y Mi. Estas tres notas conforman el acorde de un La menor. Vamos con el acorde de un Si menor. Está conformado por las notas de un Si, un Re y un Fa sostenido. Estas tres notas conforman el acorde de un Si menor. Después vamos con un Do, que está conformado por las notas de Do, Mi y Sol. Estas tres notas conforman el acorde de un Do. Después vamos con el acorde de un Re, que está conformado por las notas de Re, Fa sostenido y La. Estas tres notas conforman el acorde de un Re mayor. Y por último un Mi menor, que está conformado por las notas de Mi, Sol y Si. Estas tres notas conforman el acorde de un Mi menor. Bueno, de igual forma acá también las podemos enumerar diciendo Primera, Segunda, Ducera, Cuarta, Quinta y Sexta. En este caso, si estamos en Sol, Sol sería Primera, después La menor sería Segunda, Si menor sería Tercera, Do sería Cuarta, Re sería Quinta y por último Mi menor, que sería Sexta. ¿Sí? Entonces decimos Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta. ¿Sí?